Un sistema de rodillos y caprestantes enrolla la cinta con una geometría tal que permite una adecuada presión sobre los cabezales y un movimiento preciso y coordinado. El cabezal de video gira a razón de 30 veces por segundo. En cada pasada frente a la cinta, una de cuatro cabezas de grabación van registrando la información de video en bandas inclinadas diagonalmente sobre la cinta. En cada una de estas bandas se almacena un patrón magnético que los circuitos del equipo de video traducen en señales eléctricas, las que a su vez son convertidas en señales de video que son enviadas hasta la pantalla del televisor. A través de una ranura, desde el cabezal se expele una corriente de aire a presión que separa ligeramente la cinta a su paso por este. Así, el desgaste de la cinta se reduce grandemente. Cuando se activa el modo de grabación, un cabezal de borrado se encarga de eliminar los patrones magnéticos, preparando la cinta para recibir nuevos patrones magnéticos. Otro cabezal especial graba y reproduce la señal de audio y la información necesaria para sincronizar las señales de audio y video. Para ello, se utilizan dos pistas ubicadas en los extremos superior e inferior de la cinta.